La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado nuevamente el relato del leproso, que se acerca a Jesús y le dice, «Señor, si tú quieres, puedes sanarme». El Señor quiere hacer obras maravillosas entre nosotros, pero no quiere divulgarlas, no quiere fama. Él quiere más bien espacios solitarios, lugares donde pueda encontrarse con su Padre Celestial. ¡Qué triste que nosotros no buscamos esos lugares solitarios, sino que parece que somos protestantes en potencia, evangélicos en potencia, porque queremos esos lugares donde está el escándalo, donde está la bulla, donde están las emociones, pero ¿y la espiritualidad? Hermanos, hemos perdido el norte de la espiritualidad, el norte del recogimiento, del centrarnos en la oración, del meditar, de la lección divina, de encontrarnos con Dios en el silencio del corazón. Jesús se quedaba afuera en lugares solitarios, porque es allí donde Él quiere estar, junto a nosotros. Cuando tú y yo buscamos lugares escandalosos, Jesús, recuerda, está afuera, en un lugar solitario, esperando a encontrarse con tu alma, más allá de tu cuerpo y de tus emociones. Ojalá puedas pensar y reflexionar esto. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.